Casi al mediodía Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Casi al mediodía. Hola Oscarito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¡Wow! ¡Qué combinación! Un clásico corte en ese combinado en colores también clásicos, blanco y negro. Blanco y negro, ¿no? Que nunca pasan de moda. Bueno, permíteme agradecer a Vicky Casual que hoy me ha permitido, bueno, pues, estar junto a ustedes, junto a este conjuntito que lo pueden usar. O con el bolerito o sin él, que es un vestidito muy fresquito, ideal para la época que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, Oscarito, ¿sabes qué se recuerda hoy? Hoy, si no me equivoco, por lo que vi en las calles, es el Día de los Músicos. Es el, exacto, el 22 de noviembre, en honor a Santa Cecilia, que precisamente es su patrona, eso es lo que se recuerda hoy. Ella siempre demostró un espíritu sensible y apasionado por este arte que convierte, pues, así su nombre en un símbolo musical. Pero bueno, arranquemos porque hoy tenemos música en el programa Oscarito. Por supuesto que sí. Y músicos, claro que sí. Quiero decirles que es ingeniero en grabación, intérprete y compositor. Su mundo gira en torno a la música y se considera un apasionado por lo que hace y busca ser siempre el mejor. Martín Rodrigo Joffre Morales es compositor, intérprete, productor, bajista y fundador de varios e importantes grupos dentro de la historia del rock nacional. Actualmente es miembro del grupo Tejila y ECA, una agrupación musical cristiana. Fue bajista de Lucas, una de las bandas más reconocidas del rock nacional. Nació en Chile el año 71, pero es un orgulloso boliviano por parte de padres. Empezó a los 12 años tocando guitarra y luego el bajo. Su primer grupo se llamaba Fox. Lucas fue uno de los grupos más representativos de nuestro medio. Y el año 90 hizo su primera presentación en público en el Socavón. Christian Krauss, Rodrigo Villegas, Rodolfo Ortiz y Martín Joffre no se imaginaron el éxito que les esperaría. Luego nació en mercado los álbumes Lucas el 92 y Acasa el 94, haciendo los acreedores de discos de oro, platino y doble platino por sus elevadas ventas. Traspasaron fronteras y lograron ubicarse en los primeros lugares de las FM del Perú, Ecuador y Colombia. Los temas de sus álbumes llegaron a los puestos más altos de los rankings y son aún hoy una referencia musical. Durante el concierto en la paz de la gira Tour Sira, Lucas grabó su disco titulado Acasa en Vivo. El 17 de diciembre del 94 se presentan en Potosí y días después Lucas se separa, cerrando allí una etapa importante del rock boliviano. En el año 89 Martín Joffre recibió el premio al mejor bajista de rock. Su carrera musical está avalada por dos discos de oro y de platino. Ha compuesto un tema para el cantante cristiano ganador del Grammy Marcos Witt. Trabajó en la producción de los conciertos del exitoso cantante Emanuel y como compositor fue invitado a ser parte del álbum Azul de Christian Castro. Además, compuso el tema Al Filo de tu Cuerpo para Audiotronic, una agrupación paseña que fue premiada en la MTV. Hoy, en Casi al Mediodía, el brillante compositor y músico Martín Joffre. Martín, hola Martín, bienvenido. ¿Cómo estás? Camila, qué gusto estar aquí en el programa. ¿Quién no recuerda esta canción que estamos escuchando de fondo? Oh. Tu composición, además. Qué lindo. Escuchemos un coquitito, por favor. Qué lindo. Me encanta, me encanta esta canción. Y por lo que he estado leyendo y conociendo acerca de ti, eres un hombre muy, pero muy sencillo. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, como artista uno demuestra lo que tiene en el corazón y lo transmite a la gente para que lo pueda disfrutar junto con uno, ¿verdad? Y estoy segura que esa tu sensibilidad te ha ayudado a que sea pues la base para que te inviten a formar parte del álbum Azul de Christian Castro, que mucha gente no sabe, pero tú lo rechazaste. Bueno, fue en la época en que yo hice una composición para un artista cristiano que acaba de ganar un Grammy precisamente hace unos pocos días. ¿Ah, sí? Sí, él es Marcos Witt. Ay, no sabía eso. Ahí es donde recibo algunas otras invitaciones. En ese momento era Christian Castro que me pidió que se impusiera algunas canciones. Claro. Bueno, yo no acepté la invitación. Por el tiempo. Eran algunos momentos que estábamos haciendo otras cosas aquí, entonces ha sido así, pero de todas maneras. Gran cosa. Te imaginas que hayan pensado en sí, pero dejaste las puertas abiertas. Siempre. Creo que hay que cerrar puertas, dicen. Sí, en algunas ocasiones es bueno y en otras es mejor abrirlas. Pero ahora sí aceptarías alguna invitación. Estás igual de ocupado. Bueno, hace unos años atrás estuvimos trabajando con Emanuel también en México. Lastimosamente en ese momento justo su padre sufrió un ataque y falleció, entonces el proyecto tuvo que cortarse. Y quedó en nada. Simplemente hicimos algunas presentaciones en un lugar muy bonito en México, se llama El Auditorio, que es donde se hacen la mayoría de las filmaciones de los artistas mexicanos. Entonces fue una cosa así, pero siempre abierto. Ahora quiero yo salir con mi proyecto, lanzarme a todos lados. Eso nos vas a contar, por favor. No me adelantes nada, ponte cómodo y felicidades por el día del músico. Oh, muchas gracias. Felicidades, adelante. Gracias. Bueno, su carrera musical es empírica, quizá eso hace más notoria su habilidad en la producción, composición, arreglo y dirección. Es un artista que también se destaca por su compromiso con los movimientos sociales. Francisco Marcos Maldonado Ávila, más conocido como Panchi Maldonado. Es músico y compositor empírico, miembro fundamental del reconocido grupo del rock nacional, Atajo. Nació en La Paz en el año 70, interpreta instrumentos como guitarra eléctrica y acústica, talache, armónica, derbuca, tembe, mandolina, charango, percusión y también canta. Panchi se dedicó a la música desde temprana edad, tocando chorango y guitarra y además cantando. Al mismo tiempo de toda esta curiosidad, empezó a escribir sus primeras letras acompañadas de melodías, convirtiéndose tiempo después en el compositor pilar del grupo Atajo, nombre otorgado a la banda para poder llegar por el camino más corto a todos sus objetivos, cantando sus propias canciones cargadas de contenido social. Es contestatario y tiene una variedad de ritmos tradicionales de Bolivia y el exterior. Compartió escenario con grupos como Manu Chao, Atercio Pelados, Cultura Profética, Cordel Do Focque Encantado, David Lemón, Facundo Cabral, Nito Mestre, Dame Pamatala, Octavia, Huara, Ucamao y Los Montoneros de Méndez, entre otros. Tiene una carrera musical empírica y llena de éxitos. Ha compuesto más de 100 canciones. Compartió escenarios con artistas nacionales como Manuel Monroy, Rodrigo Villegas, Cristian Krauss, Negro y Blanco, Entre Dos Águas y muchos otros más. Tuvo presentaciones en el Brasil, en Venezuela y en Europa en países como Suecia, Alemania, Holanda, Austria, Suiza, Italia y Luxemburgo. Conformó los grupos Debajo de la Piedra, Los Hermanos Malakis, La Blusera, Tumbao, Will Camayu, Gogo Blues y Madre Tull. Y también fue invitado a grabaciones de grupos como Tequila, Camaleón, Manuel Monroy, La Burkina, Gogo Blues y Kumana. Ya son 25 años de carrera en los que grabó más de 13 discos como productor, compositor, arreglista y director. Panchi Maldonado también trabajó con niños y niñas de la calle como voluntario y dando talleres de música en el Proyecto Mi Casa, en el Centro Cultural de Viacha y en el Teatro Trono. Su primer disco como solista acompañó a la película In Al Mama el año 2011. Hoy en Casi al Mediodía, el connotado músico Francisco Panchi Maldonado. También le decimos a nuestro gran invitado de hoy, felicidades. Muchas gracias. Así que qué gusto realmente tenerte en este día tan especial que los dedicamos, se lo dedicamos enteramente a ustedes, a los músicos. Una labor muy sacrificada también, a veces uno cree que no, pero es muy sacrificada, ¿no? La labor que es... Los obreros de la música. Sí, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para hablar un poquito. Bueno, quiero destacar que es un artista que hace muchísimo por los niños y niñas de la calle y eso es plausible desde todo punto de vista. Bueno, un tiempo he trabajado con chicos en la calle, chicos y chicas y bueno, esto me ha inspirado también a poder contar mediante la música que hacemos con Atajo y lo que pasa con canciones y a partir de eso hemos ido conociendo proyectos y hablando un poco de lo que está pasando en la realidad de este país. ¿Y qué te impulsa o qué te ha impulsado a ser tan dado con esto de las causas sociales? No sé, es algo que a uno le llega y en el momento tal vez a algunos les gusta jugar fútbol, a ellos les gusta hacer música y bueno, contar un poco de lo que pasa en nuestras calles. Bueno, pues también es importante decirles a ustedes de que está preparando algo muy especial. Este ha sido un año muy movido para ti, ¿no? Sí, por suerte, como te decía antes, hemos tenido bastante trabajo. Podría decir que casi todas las semanas hemos estado trabajando y no solo haciendo conciertos, también con proyectos, haciendo nuevos shows en teatros, viajando un poco por el interior de Bolivia y bueno, también en el estudio, componiendo, grabando. Y aquí estamos escuchando de fondo también un tema tuyo. Aumenta el volumen, por favor, señor soninista. ¡Qué linda música! Hacemos una brevísima pausa con este tema. No se separen en un instante, por favor. Y me encanta porque nuestros invitados estaban conversando de que han sido compañeros de curso, desde tercero básico. Básico, sí. Que ahora es... Segundo. Bueno, solo en tercero. Sí, todo en tercero. Ah, solo en tercero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Alguno se aplazó? No, no, no. ¿Qué pasó? Se cambió de colegio. En básico es muy difícil. No puede decir que te va a llamar. No creas, no creas. Pero bueno, siempre amigos. Siempre unidos en la música. Bueno, hemos perdido mucho el contacto en todo ese tiempo, pues nos veíamos a veces, pero el tercero básico uno está en otra cosa, no está pendiente de que tiene el amigo y la llama y todo eso. Pero después nos hemos reencontrado y alguna vez, pues, nos hemos dicho, oye, tú estabas en curso, sí. Qué lindo. Imagino que en esa época ni pensaban en llegar donde llegaron hoy los dos, ¿no? No, no, para decir. Ni pasaba por sus mentes. Sin duda alguna, no, imposible. Oscarito querido, ¿cuál es el menú? Bueno, para hoy tenemos costillitas de cerdo a la barbacoa. Estas son deliciosas costillitas de cerdo bañadas en una deliciosa salsa de barbacoa. Todo acompañado de patatas doradas y ensalada coleslaw. Siempre al estilo de los Paco Mundus que se encuentran en Bajo Aquizamaña, avenida 3, esquina E, número 1134. Ya saben que allí se llega muy fácil por la costanera. Una cuadrita antes de la 21 en San Miguel. Y hoy el acompañamiento es un delicioso vino tinto aranjuez, dúo Tanat Merlot, cosecha 2010, de lo mejor del sur del país. Muchísimas gracias, Oscarito. Antes de iniciar en los detalles de cada uno, hoy quiero preguntarles, porque los dos son rockeros por excelencia, pero hay un tema ahora que es el boom. No solamente lo bailan los niños, los adolescentes, sino los abuelos. Todos, todos están al tanto del baile y la canción, la danza del caballo. ¿La han escuchado, por supuesto? No. No puedo creer. No. No, no sea mentiroso. No, te juro que no. A ver, por favor, ¿me la puede poner? Ahí estamos escuchando, ¿ven? A ver, a ver si te acuerdo. Para que vean ustedes que está solamente imbuido en el rock. ¿Tú también? Oye, ya la habías escuchado. No, no, yo nunca estaba. Él sí. Bueno, pero todavía no la han bailado. Yo tampoco. Tengo que practicarla. Vamos a lo nuestro. A ver, pero antes, ¿son buenos en la cocina? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo sí, yo sí, me gusta cocinar mucho. ¿Cuál es tu especialidad en la cocina? Bueno, hacer todo, todo lo que quiera. ¿En serio? Y lo que no sé, bueno, lo leo un cachito y lo hago. Lo que pasa es que hay que tener, ¿no? Esa sazón y ese gustito por la cocina. Pero a mí me gusta comer. ¿El aroma está? Eso sí. A mí me gusta comer mucho. O sea que no es cierto eso que dicen que al que le gusta comer sabe cocinar. No, aquí está el ejemplo. No, latinosamente. A los dos les gusta comer. A mí yo amo comer y no. La verdad es que puedo, soy capaz de destruir una cocina en 15 minutos. Ahora, ¿cómo ven el rock en Bolivia hoy en día? Bueno, primeramente que hay muchas más bandas que las que habían 20 años atrás, que era la época cuando salimos con Lucas. A pesar de que hubo un gran boom igual en todo el país, salieron muchas bandas. Pero ahora hay mejores músicos y ahora hay mejores bandas.